Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera. Debe ser que ya no estés acá. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera, que hay un mundo más. Debe ser que ya no estés acá, un día cualquiera.